¿Andas tú con las dos cachas siempre? Ahora sí. Y mientras ande esta, pero el día que falle, a lo mejor no ando, pero voy al suelo. Oye, pero yo soy de palabra. La otra vez que vinimos, porque ahora, para Nochevieja repetimos una entrevista, con uno que nos haya caído bien, como tú, y la otra vez dijiste que a la gente ahora ya le daba vergüenza poner boina. Ah, bueno, aquí en todo el mundo, hombre, boina, pero ahora igual yo solo. Por eso, y te dije, pues cuando volvamos yo traigo boina. Ah, pero sí, yo creo que sí. Tengo yo buena cabeza para boina. De esas gastamos algunas hace muchos años, que las gastaban en el País Vasco, y había gente allí. Fuimos a León en bicicleta, que era lo que teníamos, toda la gente se quedaba mirando. ¿Con las boinas aquellas del País Vasco? Como que llevaba... De Lósegui. Eran las boinas aquellas. Bueno, País Vasco, y daba puro, porque dices que era el que gastaba la ETA, y daba puro por si acaso no te fichaban. Por si acaso no te fichaban por llevar la boina grande. Pero de chicos y grandes y todo, boina. Pero la boina de aquí es esa, la pequeña. Y ahora... Y no la traes capada, ¿no? Ah, capada. Ahora, ¿no hay gente? La gente pues la traemos buena. Pero antes sí. Pues vaya perra, que se la acaparan, si era potente, igual había bronca. Si no, a callar. A callar la boca y aguantar, que te la quitaban los mozos. Oye, ¿cuántos años tienes, Gabino? Te lo dije por teléfono. 86. Y para febrero, 87. Y para febrero, 87. 87. Cuando tú eras guaje, en esta la Navidad, Papá Noel no trabajaba todavía. No lo habían contratado. De aquella yo creo que sí vivía mejor. Porque todo el mundo mataba cerdo. Y ahora no sé, tres al año. Nada, en tres casas. En tres casas. En tres casas. Antes en cada casa... Me dio carpintero, lebanista dos, y uno que se murió este año, que era joven. Se llamaba Juli. Ni idea. Y mataban... ¿Tú ya no matas, Concho? No, no, no. ¿Pero gallinas sí tienes? Sí, hombre. Y conejos. Y conejos. Huevos buenos de gallina de pueblo tienes ahí. ¿Y conejos matarás una hora para Nochevieja? Bueno, pues se me han muerto, hombre. Se te murieron. ¿De la enfermedad? Pero me quedan más, pero que es la enfermedad del morro, que llaman. ¿No has oído? Sí, hombre. El morro. El morro da. Pero en poco tiempo fracasaron. Fracasaron. Fracasó la empresa de conejos. Pero las gallinas no. No, no, gallinas no. ¿Y el zorro? Pero un ave entró el zorro. ¿Y cuántas llevó por delante? Y no se mató diez y llevó una o algo de eso. ¿Y cuántas tienes? Bueno, tendré siete, diez, unas diecisiete. Unas diecisiete. ¿Ponen todos los días? Pollas. Las pollas empiezan ahora. Las gallinas ya iban siendo viejas y se morían. Y las pollas empiezan, pero son pequeños. O sea, que para el verano ya tenemos ahí bien, bien surtidos. Y antes se hacen un poco más grandes. Lo que es que los que lo vendemos y tenemos un poco de lo que no existe ya en ningún lado, el darles pequeños y cobrarles igual como que hace un crimen. Claro. ¿No te gusta eso de engañar? Decía yo a la señora, digo, ¿por qué no esos de polla les cobras un poco menos? Y ellas son más listas. Dice, bueno, pero no andar ahí. Por no andar. Por no andar como en edad fraccionaria ni escogiendo. Van para allá. Pero eso es fraude, porque el de gallina al no querer es un huevo, no sabes, regular, pero el de polla… Y entonces tú dices que antes cuando eras mozo y joven para la Navidad, de lo que se mataba en el gocho y eso. No, hombre, matábamos todos y un jatuku se mataba todos esos años. Y algunos por volumen. Había dos arcones o tres y ahora está matido. Ahora están los arcones de allí para nada. Pero jatos ya no hay. Ya no hay jatos. Pero antes sí, ya de parte tarde matábamos uno y un año sí matamos dos o como fue aquello. Pero unos cinco. Que un jato matábamos de parte tarde siempre al arcon. Al arcon. Y alguna vez… ¿Tú qué tuviste? Ganado siempre. Sí, hombre. Mucho. Bueno, conté algo cuando a las entrevistas yo fui… Pero estaba yo solo y esa señora, porque los chicos… Además los chicos de hoy trabajan mal, parece. No les gusta. Aquí había más de 300 vacas. Y no hay ni una hoy. Nada. Pero no tú, en todo el pueblo. En todo el pueblo. Nadie, no le gusta a nadie esto la ganadería. Yo tendría, de parte tarde, tendría 26, 25 vacas y 4 o 5 novillas. Es lo que… Lo que tenías tú. Yo traje tres, lo dije cuando lo hablo otra vez, de… 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 De fuera, hombre, ¿de dónde? ¿De Suiza? De Suiza, no. O de Francia. ¿De dónde eran las vacas que… Alemanas. Alemanas. Ellas son más potentes todavía. Un cuarto de millón cada vaca. Hostia. Era que un cuarto eran 250.000 pesetas. Así que al precio que ha estado la leche hay que… Pero teníamos un poco de amistad y una sociedad y a pagar con la leche. Si hubiera que pagar a contado, no lo había. Entonces sería complicado. Pagabas en leche, pagabas. Íbamos en la leche y de ahí nos hicimos con… Si traje tres, pues al último sí, veintitantas había. O sea, qué buen ganado tuviste. Bueno. ¿De leche era todo? Sí, sí, sí. De leche. Y preñadas, las tres de preñadas. ¿A dónde dabais la leche? ¿A la cooperativa o a…? Ahí a la cooperativa de… ¿De Mancilla? De Mancilla, sí, de Lesla. La fea Esla esa se llamaba. Y al final lo llevaba un tal Dorniso y fracasó al último. Sí, al último eso, ahí quebró, ahí hubo… Pero a ti ya no te pilló, ¿no? No, no, no. A ti ya libraste de aquello. Yo al último ya fui un día por allí y pedí lo que había dado adelantado porque ya se oía… Ya oías tú que venía… Como decían los paisanos antes, averruntos pufos. Y ahora qué, en Navidad qué, le diste, te tocó la lotería. Nada, bueno, eso no lo he curado, pero sí, llevaba a jugar, lo he jugado, sí. Aquí en la asociación de… Sí, jubilado, sí, del pueblo. De la Puentecilla. De la Puentecilla. Se llama la Puentecilla. ¿Y eso qué es? El nombre de un… Una tierra por aquí o qué. Bueno, Puentecilla… Se llamaba Campo La Cultural. Un… Unos pragos. Unos pragos que jugaban a los bolos y ahí pegando la plaza y tal, la Puentecilla. Te digo esto y creo que sea por ahí. ¡Sagrario! Nada, es igual, déjala. No, hombre, que ya es de aquí igual. Ya, bueno, que tú es que eres una patria, pero tú naciste en Villafañe. ¡Ay, Dios mío! Luchabas por Casasola, vives en Sifuente. Nací en Villafañe y luego otro año en Villarmón. Nueve en Melianzos, veinte en Casasola, que es cuando luchaba, y ahora el resto aquí. Aquí. Tienes más patrias que… ¡Ah! Y donde mejor aquí… Bueno, no se puede hablar mal de los… No, no, mejor aquí no, porque yo hasta Casasola… Que me casé de veintinueve. Era yo lamo. Y después de que te casas… Pues el criado. Y trabajar más. De aquella… ¿Cuántos guajes tuvisteis? Tuve dos. ¿Dos? Pues claro, hay que sacarlos adelante. No, uno se me mató. No, uno se me mató. Joder. De… Ahora cuatro años. Dios. Y ahora estas navidades que veo por ahí que tienes el salturrón y eso ya, ¿del cerdo o qué? Te lo quitó el médico. No, me lo quitó, pero… Lo va dejando uno. Lo va dejando uno, ¿no? Poco, poco, poco. Hombre, pero un poco chorizo el día de noche buena. Porque yo recuerdo levantarme de la cama a comer y por la noche si se cena mucho ya… Ya no… No aguanta. Y entonces era igual. Yo no todos los días, pero bueno, alguna vez… y dormía como cura cuando… Te pedía el estómago. Te pedía el estómago. Veías tú que había ahí… había ahí gusanillo. Comías y dormías como un cura ahí. Bueno, pero trabajabas. Pero trabajabas. Claro, claro. Ahora nada, atendé las gallinas y se acabó. Bueno, nada. Y si vas un poco ahí al bar, pero ahora nada. Ahora nada. ¿El bar lo tienes aquí nada más cruzar la… Bueno, siembro un poco de beza y la empacamos para los conejos y una vuelta ahí en el teleclub? Bueno… Vas haciendo algo todavía. Allá las chicas, porque yo ya para subir en el tractor… No… Ando mal. Andes mal para el tractor. Por la rodilla, eh. No las… Esto es de tanto peso y tantos telares como se hacía. De tanto que se hacía. De levantar peso este día. Sacos y levantar el carro y levantar… bobadas. Y se resienta la rodilla, eh. Claro. Claro. Bueno, pues nada. No se sienta un poco. Esta… De pie… La dejamos sentarse. Oye, digo yo. Es que… Digo yo. Está feo. Siéntate para donde puedas. Nosotros aquí sentados y ella ahí de pie. Bueno… Esto no puede ser. Crecer… Ya no… Ya no. Ya no está en edad de crecer. Bueno, Gabino. Pues ya venimos a verte para aquí para Nochevieja. Con la boina. Como tú… Como te dije. Pues que soy un hombre de palabra. Eso de la boina… Es lo que yo digo. Pero entonces… Chicos, mayores y todo el mundo. Y no abriga nada como esto. Y… Para limpiarlo bien, bien. Bueno, yo ahora pongo… Un gorro también. Un gorro también ahí de lana. Muy moderno ahí eso. Es de diseño. De… De… Pierre Cardin. La chica… La chica… La chica… Lo que nos trae… Caramelo… Y… Y gorros. Bueno, pues vamos a ver si comemos unos caramelos entonces. Oye, sácalos unas pastillas. Vale, ahora vamos ya con las pastas. No.